Módulo académico de aprendizaje, administración, unidad didáctica 3, modelos y metodologías estratégicas de la administración. A través del estudio de esta unidad, usted desarrollará habilidades, destrezas y competencias en los modelos organizacionales, indispensables para la toma de decisiones en las empresas del sector transporte, que las podrá aprender gracias al estudio de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación específicas que se plantean para el desarrollo de los criterios de desempeño. El estudio de estas le permitirá reconocer e interpretar el proceso administrativo que comprende las actividades para determinar los modelos organizacionales del sector transporte en cuanto a toma de decisiones, teorías sobre la motivación y satisfacción, funciones gerenciales del siglo XXI, reingeniería, outsourcing, calidad total, administración de recursos humanos y administración del cambio. Cabe destacar que los criterios de desempeño que usted aprenda no solamente le servirán en su vida profesional, sino también para la personal, pues estará en capacidad de identificar e interpretar la administración en su vida diaria. Usted deberá prepararse con disciplina y mucho sentido de la organización para llevar a cabo las tareas interactivas de aprendizaje que le serán propuestas en el desarrollo de los contenidos de esta unidad y que podrá aprender gracias a las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación específicas que se plantean para el desarrollo de los criterios de desempeño. A través de la actividad central de esta unidad realizará una tarea, modelos organizacionales, donde elaborará el análisis de la aplicación de los modelos organizacionales en una empresa del sector transporte, de tal manera que la pertinencia de sus aprendizajes se vea reflejado en lo que sucede en las empresas del sector transporte. Gracias. Gracias. Gracias.